Música Mario Molina fue un hombre que se dedicó a la cultura, a rescatar las lenguas indígenas, dejó mucho trabajo en diferentes partes de la región del estado de Oaxaca, ha estado desde que inició, le ha interesado por rescatar las lenguas indígenas, porque él veía la necesidad de rescatarla, porque hay muchas comunidades indígenas de la sierra que ya no se habla la lengua indígena, ya no muchos niños o inclusive jóvenes y adultos ya no la practican. Cuando iba a las comunidades él escuchaba que ya no se hablaba lo que es el zapoteco así, que fuera más puro zapoteco, sino ya muy mezclado, ya como usted de por sí hay mucha transformación en todo, hay muchos cambios y es por eso que le interesó seguir y escribirla. Era incansable, él siempre estaba trabajando a dos, tres de la mañana, cuatro de la mañana, pues muchos se preguntaban cómo le hizo y a qué horas estuvo escribiendo, la verdad es que trabajó mucho, a pesar de que estaba como maestro, él cumplía su horario de ocho a dos, tres de la tarde, y a las tardes él se dedicaba a escribir, la poesía, la novela, cuentos, fábulas, o sea, tiene muchos escritos. O sea, su interés de él es el rescate de las lenguas indígenas, eso fue su interés. Dedicó su vida a promover la enseñanza en zapoteco y a escribir en zapoteco. La exposición está organizada cronológicamente en relación a su vida, iniciando por su infancia aquí en Yalala, y pues lo que él mismo platica de que fue una infancia en la que vivió de cerca este choque de que se les pedía en la escuela que no hablaran zapoteco, siendo que era la lengua que él aprendió a hablar en su casa. Entonces, cuando él se vuelve profesor, la siguiente etapa habla de eso, cuando él se vuelve profesor, pues también todavía lo forman como profesor en esa misma idea de la enseñanza solo en español. Pero en un momento dado de su vida, él como que recapacita todas estas cuestiones y empieza a, pues a, continúa con sus estudios y empieza a formarse como profesor para la enseñanza en lenguas indígenas, y también empieza a escribir. Él también desde jovencito tenía inquietud por la escritura, formó parte de la Asociación de Escritores en Lenguas Indígenas, y la exposición va narrando todo esto, y va también dando a conocer lo que fueron sus diferentes publicaciones, sus poemarios, sus novelas, y su obra pedagógica, porque también escribió libros de metodología pedagógica y reflexiones. Él hizo unos talleres de lectoescritura aquí en Yalala, y entonces, en ese momento que él regresó a Yalala, su vida como que se reconectó con Yalala, y ese fue como también un giro importante. Y finalmente, pues fue funcionario, escribió libros de texto para las escuelas, y en esa etapa ya como funcionario, pues plasmó en una región ya más grande, estas mismas inquietudes. Lo que queremos es seguir rescatando la obra, porque dejó muchos trabajos inconclusos. Tenemos una lista ahí de dos o tres novelas que tenía que escribir, cuentos, fábulas, todo, ya lo tenía ahí todos los capítulos, los títulos de cada uno de los trabajos. Ahorita tiene un libro que ya está concluido, que lo dejó hace tres años, y que está por la última revisión que se le va a dar, y de ahí que se edite ese libro y se haga la presentación quizá de aquí a unos meses. Los tirajes de sus libros fueron tirajes pequeños, entonces su obra posiblemente no sea tan conocida. Otra razón porque quizás quienes lo conocen no saben todo lo que hizo, y el alcance de lo que hizo. Y yo creo que también de manera muy importante, porque al darle este realce o darlo a conocer, pues puede motivar a otras personas ya sea a hablar su lengua, la lengua que hablan, o a llevar eso a su trabajo como profesores, como escritores, dependiendo de lo que haga cada quien. En un evento muy grande, en el año pasado, 2014, que fue un congreso a que acudieron muchos lingüistas de todo el mundo, de hecho es el congreso más grande que hay en el mundo sobre las lenguas de Oaxaca, el año pasado se decidió de dedicar este congreso, que se llama el coloquio sobre las lenguas otománicas y vecinas de Oaxaca, se decidió de dedicar la versión, la sexta versión de este congreso, a la memoria de Mario Molina. Cada versión, cada edición de este congreso, que es cada dos años, lleva el nombre y la memoria de alguna persona que ha trabajado de manera muy importante con la conservación, la promoción, el estudio de las lenguas de Oaxaca. Y a partir de la triste noticia del fallecimiento del maestro Mario Molina, el comité de 2012 decidió de que el congreso 2014, la sexta versión, iba a llamarse Mario Molina. Para esa ocasión, la biblioteca trabajó con la familia en armar una exposición que hablara sobre la vida y los logros y las publicaciones y el trabajo de Mario Molina a lo largo de su vida. Y el resultado se expuso el año pasado en la ciudad de Oaxaca. Pero era siempre el deseo del comité organizador y de la biblioteca de que esta exposición pudiera viajar a la comunidad de Yalala. Y hoy es cuando se da finalmente ese feliz momento en que el trabajo de investigación con la familia sobre la vida de Mario Molina esté aquí en Yalala. Yo quisiera quizás invitar al curador, Demian, que fue el que hizo toda la investigación con la familia, el diseño y que también estuvo involucrado en la publicación, que es la memoria de esa exposición. Tiene toda la misma información, digamos, que nos dirige también algunas palabras. Muchas gracias. Buenas tardes. Hay algunas cosas que me gustaría compartir sobre estas exposiciones. Son dos exposiciones las que pueden ver aquí. La que ven del lado pegado al Palacio Municipal, esta con las mamparas azules, es la exposición sobre la vida y el trabajo de Mario Molina. Y la que ven a su izquierda es una exposición que se llama Imágenes de la vida yalalteca, que son algunas imágenes históricas de viajeros, de antropólogos, lingüistas, que vinieron a Yalala hace muchos años, hace 80 años, 90 años. Y nos pareció importante que estas fotografías, que también estuvieron en el Centro Cultural San Pablo al mismo tiempo que la exposición de Mario Molina, regresaran también a Yalala. En esta exposición de las imágenes de Yalala, también están unas fotografías que pueden ver allá al fondo. Son fotografías que tomaron estudiantes del VIEBO, del bachillerato, porque ellos integraron a este homenaje, también la presentación que está aquí y algunas actividades que verbalmente van a compartir con nosotros. Son parte de este homenaje y de esta exposición, porque la idea es que no solo las fotografías de los viajeros que llegaron de fuera se presentaran, sino que también hubiera aquí una representación de quien vive aquí, de lo que es propio de Yalala. Quiero agradecer el apoyo que hemos tenido del municipio y de la comunidad y mencionar una noticia importante que es como de ambas partes, que esta exposición ya es de ustedes, es ya de Yalala, que estas dos exposiciones son donadas por la Biblioteca de Investigación Juan de Córdoba para la comunidad, pues para que aquí se resguarden, se aprovechen, se utilicen. Entonces, la invitación es a que las aprecien con calma, que lean lo que ahí está escrito, y sobre todo yo invitaría a que se acerquen a la obra de Mario Molina, a los libros, porque finalmente aquí estamos hablando de lo que fue su vida, pero él, pues están sus libros, sus libros de la parte que tiene que ver con la educación, sus libros que son la parte literaria, sus novelas, sus cuentos, sus poemas, e inclusive está la posibilidad de escucharlo por la radio. Por ahí va la invitación a conocerlo mejor y pues a tomarlo como inspiración. Esta exposición se hizo con los testimonios de todas las personas que lo conocieron, de su familia, de sus amigos, de sus colegas, y lo que uno puede ver, yo no tuve el privilegio de conocerlo, pero lo que uno puede notar cuando platica con todas las personas que sí lo conocieron, es que es alguien que pues dejó huella, y es alguien, o era alguien que inspiró. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!